El año pasado no puede Perú, sin su gozo de Piti, Martini, lo aso. ¡Gol! Piti, 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 amor, mi amor, dime que me quiere. ¡Gol! ¡Corazón, corazón de Martini, Lomitri! Para que exploten las gargantas millonarias, para que exploten los corazones riberplatenses. A los 14 minutos del primer tiempo, gana River, una inolvidable volea del Pitti Martínez, una de su luna, River 1, Bocazunia, 0 a los 14 minutos del primer tiempo, golazado del Pitti Martínez en la forma de volea inolvidable. Sonido por hacer, soñada manera de lanzar a la pelota en un superclásico, sostuvo el ataque River, de un lado con Pitti, un par de 10 enanjos paraбуres, hasta que abrió con Triussi un centro pasado, a Perussi nos sobra generalmente, la sobra de esas pelotas a Triussi, y Pitti Martínez de apuesta técnica para pegarla así. Por la externa de la bolea, de arriba hacia abajo. Excelente movimiento técnico, que sorprende a Rossi, no cubre su lugar Rossi. ¡Tri duro! ¡Te serás muy sorprendido por el barrio! ¡Dime qué me quieres! El�� Pure Short La Chrysie La Chrysie no hay mucho que discutir no le dejas a la palabra si es que te pierdo a ti cantalo, cantalo, cantalo cantalo, cantalo si estuviera morado no sé si viviré ¡Viva el rival sin tu querer! Con eso Pérez le toma a los dos volantes centrales, jugaron a esa línea, Bucali fue un pase por adentro, lo interceptaron y vieron un ataque anticipable, espalda, jugando un poco. No habrá más nada si es que te pierdo a ti, vas a dejarme y no comprendo por qué querís.